... Bueno y es el momento en que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que ha arribado aquí al lugar de los hechos para tomar conocimiento del cuerpo sin vida que fue localizado aquí en el interior de la finca número 581 de la calle Circuito Aguacate en la colonia Primero de Mayo en la delegación de Iztapa pues bueno ya se ha hecho cargo del mismo, ya procedieron al levantamiento del mismo fue descolgada la persona y fue trasladada, va a ser trasladada pues ya a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al área de servicio forense para la necropsia de ley la persona como les comentamos al principio en otra transmisión de manera oportuna pues fue encontrada en el interior de esta finca localizada como les comentamos sobre la calle Circuito Aguacate en la colonia Primero de Mayo en Iztapa colgado dentro de esta finca, su esposa, su pareja fue la que lo encontró y dio aviso a las autoridades municipales quienes a su vez avisaron a las autoridades judiciales quienes pues bueno inmediatamente acudieron aquí al lugar para tomar conocimiento de estos hechos la persona está identificada como Arturo Martínez, Arturo Martínez alias Fabián y bueno de momento se desconocen las causas por las cuales se quitó la vida soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos con esta imagen, un momento más les llevaremos mayor información de estos hechos vamos a trasladarnos a otro lugar lamentablemente esta noche esta noche algo está sucediendo y han reportado otro suicidio más en la agencia municipal Mojoneras, vamos a trasladarnos para aquel lugar para llevarles la información respecto a estos hechos lamentables que han sucedido esta noche de este sábado, muy buenas noches